Juguetes. Las canicas. Las canicas son unas esferas pequeñas hechas de vidrio o cristal que los niños usan para jugar. Este juguete es prácticamente universal, o sea, que se juega en todo el mundo. El objetivo del juego es acercar y meter las canicas dentro de un agujero. No se conoce el verdadero origen de este juguete tradicional, pero aparentemente proviene del antiguo Egipto. En América Latina se conocen por varios nombres. Tolonchas, bellugas, bolichas, bolitas, caicos y bolinchas. Pero tienen más nombres. Nombres de acuerdo al diseño. Ojo de gato. Diseño amarillo en el centro, como los ojos de un gato. Alemana. Con los colores de la bandera alemana. Negro, amarillo y rojo. Bolivianita. Con los colores de la bandera de Bolivia. Rojo, amarillo y verde. Nombres de acuerdo al material. Agüita, de vidrio transparente. Lechera, el interior parece estar hecho de leche. Balín, hecha de metal, como el acero o plomo. Nombres de acuerdo al tamaño. De 16 milímetros. Canica normal. De 25 milímetros. Polcón, Argentina, Chile, España. Bolinchón, Colombia. Tapona, Costa Rica. Bolondrón, Ecuador.